¡Gracias! 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 En los caminos de mi Señor ¡Aleluya! ¡Estamos contentos de esta fiesta! Pedimos todos que te levantes y que le demos gracias a Dios Las aflicciones hay que olvidarlas Pues hay victoria en el Señor Tomemos todos un cafecito Un chocolate con algo más El sol ya viene para alumbrarte Y así desearte prosperidad Felicidades, felicidades Deseamos todos de corazón Felicidades, felicidades En los caminos de mi Señor En los caminos de mi Señor Un plato FM NBA NBA